Hola, mira, soy Fernando Tado, extensión 417, te llamo de... Esto es por las compras que han realizado desde su terminal, lo digo porque esto solo van a cargar lo que es en la siguiente factura. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, ustedes han metido en Wanchangya, una página china. Mira, yo de eso no entiendo nada, eso es mi hijo. Vamos a ver, ustedes han comprado lo que es la temporada completa en Blu-ray, en alta definición, de Amor Bravio. Serán 198 euros adicionales. ¿Cómo? No creo, no. Esto es independiente, aparte de la compañía, esto es una cosa que ha comprado usted en China. Pero que China, si yo no he comprado nada de eso. ¿Y usted para qué compra una serie en alta definición? Que yo no he comprado, a mí no me calienta en la cabeza, yo no he comprado nada. Pero vamos a ver, si es que, escúchame, pero si nosotros tenemos la orden de la página, de la página... Que yo no he comprado nada, le estoy diciendo, ¿vale? No he comprado nada. Señorita, yo le estoy informando simplemente de que esto, nosotros tenemos la orden de la página china y nosotros tenemos que ejecutarla. Pero qué china, hostia, pero qué china. Cuando la gente ve pornografía por los móviles y le viene la pastura, normal, me está hablando también de un lunes que me va a venir a mí. Venga, venga, va, otro cuesta el rollo, ¿vale? Que no me cuente la historia. Escúchame, que yo le estoy diciendo que a mí nosotros nos da igual, que es lo que usted ha comprado, a ver si me entiende. Pero que me da igual a la que me llegó, a mí. One Chan Ya, se llama One Chan Ya la página. Quiere usted, vamos a ver, yo si quiere lo único que puedo hacer, lo más que puedo hacer es que además estamos, porque estamos para hacer las verificaciones, yo transferirle con la tienda y usted decir que anula el pedido. Pero si la tienda lo ejecuta, nosotros tenemos que cobrárselo. ¿Sabe lo que te digo? Que el trabaldista va a tomar por... Pero que si lo anulan, vamos a ver, si no lo anulan, se lo van a cargar, es que es lo que le estoy diciendo. Pero tendrá usted que como titular... Que lo anule, que lo anule. Vale, pues espere su momento, le transfiero con ellos y usted lo anula, no se preocupe. One Chan Ya. 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 A mí me habla en castellano, a mí no me habla como tú quieras. En castellano. ¿Quién? Madre mía. Otra vez. ¿Sí? Madre mía. 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 ¿Anula todo eso que yo no he pedido un lavado? Amor Blavio, la serie. Sí, amor Blavio, amor Blavio, se parece que se va a engargar con la boca. ¿Pelón? Pelón ni perdón, adiós. ¿Pelón? 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 Madre mía. ¿Anula el compra? Sí, lo anulo. ¿Anula el compra? ¿Me han dicho compañero que se le ponía? Que no lo sé, yo, ¿quién ha comprado eso? Guantan ya, guantan ya, nosotros guantan ya, China. Se lo anula el punto, pues yo no compro una, ¿vale? Entonces no que le despedido. No, 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 ni mucho menos. ¿Quiere la otra cosa? No, 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 no. ¿Quiere que tenemos cosas de todo, de la página? No, 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 nada, nada. ¿Anulo? Sí, anularlo. Anularlo, vale. ¿Quiere algo, los cuarenta principales? No quiero nada, nada. ¿Para los cuarenta principales, anda ya, no querés nada? No. Yo no voy a estar ya a los cuarenta, nada ni monedos. ¿Eh, gallo? Mira, que no quiero nada, ¿vale? ¿Y anda ya a los cuarenta principales, el aladio no quiere nada? El aladio ya lo escucho yo aquí en casa. Sí, pero lo digo por si va a hacerle ustedes famosa, el aladio. Anda ya a los cuarenta principales, que lo uno... No, 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 no. Que sigue esto en una broma telefónica. Anda ya. ¡Oh! Mira, no me digas a mí, esto es una broma telefónica, después de... Mira, yo... ¿Qué quiero que te diga, eh? ¿Quién eres? A ver, ¿quién eres? Yo soy San Bernardino de Andallado de los cuarenta. Mira, no me digas a mí que me habiste mal, pero me habéis puesto tan nerviosa, ¿eh? Mamá. ¿Mamá qué? Que no te pongas así, mujer, que era una broma. Cuando vengas, te van a enterar tú, ¿eh? Tranquila, mujer. ¿Mamá qué? ¿Mamá qué? ¿Mamá qué? Con la cepatilla en la mano. ¿Mamá qué? ¿Mamá qué es el origam? ¿Incre 59?